Oye mi canción Es un momento para recordar Que un día en sus brazos Me brindó su amor Y ya se fue Aquella noche Me luna y amor ¿Dónde estará? Luna, ven, dime, ¿dónde estará? Luna, ven, dime, ¿dónde estará? ¡Aturro! Luna, ven, dime, ¿dónde estará? 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 Y el día se fue Aquella noche me luna y amó ¿Dónde estará? Luz, dame, dime, ¿dónde estará? Luz, dame, dime, ¿dónde estará? Luz, dame, dime, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Gracias, gracias.